Bienvenida, bienvenido otra semana más a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y esta semana tengo conmigo a Daniel Tallon, CMO de Taxdown. Y además es uno de los CMOs de los marketers de nuestro país con un recorrido más potente. Estuvo como director de marketing en Just Eat en España, también en Just Eat Internacional. Director de marketing en Spotahome. Ha colaborado con otras startups como Lola Market. Bueno, y cuando ves su LinkedIn, flipas, dices, ¿dónde no ha estado Daniel Tallon? ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Corti. Es un orgullo estar participando de un podcast que sigo, además, todas las semanas. O sea, que encantado. Vamos a pasar un buen rato hablando de marketing y muchas cosas. De hecho, un poco el foco, te decía, vamos a hablar del rol del CMO, que pocas personas lo van a ser capaces de explicar mejor que tú. Pero al principio, ahora estás en Taxdown, llevas un añito y medio, largo, creo. Y estáis haciendo mogollón de ruido, estáis creciendo muchísimo. Cuéntanos un poquito qué es Taxdown y qué buscáis, qué conseguís. Sí. Bueno, llevo dos campañas, sobre todo. Yo ya lo mido por campañas. Son tan intensas. Taxdown es una aplicación de página web que lo que hacemos es cambiar radicalmente el proceso de presentar la declaración de la renta. Entonces, lo cambiamos en muchos aspectos, a muchos niveles. Primero, en usabilidad, en sencillez de comunicación, ¿no? Al final, vemos que es un proceso muy engorroso, ¿no? La gente tiene muchas dudas. Cuando te metes en renta web y hay miles de casillas que tienes que rellenar, ¿no? Muy poco eficiente a nivel de usabilidad. Entonces, eso es uno de los pain points que atajamos. Después también hay algo, hay temas muy curiosos sobre los impuestos y la declaración de la renta. Es un espacio un poco oscuro. La gente le tiene miedo. Pero, por ejemplo, hay un montón de dinero que cada año no se reparte bien entre los contribuyentes porque no se rellena bien la declaración de la renta. Entonces, esto viene dado, pues eso, que es un proceso que es verdad. Hay mucha gente que lo tiene muy mecanizado. No entra pum, pum, pum y lo hace rápido. Pero la mayoría de los mortales tenemos que buscar ayuda, que alguien nos lo haga, que nos eche una mano, ¿no? Entonces, en ese proceso tan engorroso se pierde mucha información. Y hay muchísimas deducciones que no están incluidas por defecto en el borrador. Hay como 250. Entonces, ahí hemos calculado que hay más o menos 9.000 millones de euros que cada año se deja de pagar a los contribuyentes porque hacen este proceso mal, ¿no? Entonces, ese es otro de los dolores que solventamos. La facilidad, el hecho de poder aplicar estas deducciones. Y después todo lo que es el soporte y la ayuda fiscal, ¿no? Al final tenemos un equipo de expertos, de 70 expertos, que dan soporte en tiempo real a través del chat, que dan soporte si se necesita a través de llamada en alguno de los planes. Y después damos durante todo el año soporte, ¿no? Por el precio de una declaración, que eso también es algo que se valora mucho, ¿no? La gente se siente muy, muy, ¿cómo decirlo? Se siente muy débil, ¿no? De cara a este proceso. O sea, se ven desprotegidos, ¿no? Mira la palabra que no me salía. De cara a este proceso y nosotros como que les apropamos y les tratamos de dar soporte, ¿no? Entonces, eso es lo que aportamos en el mercado. Hemos visto que es una solución que la gente, pues, la verdad es que lo ha recogido de una forma súper positiva y que aporta valor. Entonces, y este es al final el punto del iceberg, ¿no? De Tax Down. Es su propuesta de valor más potente. Y con eso vamos, ¿no? Y bueno, y aparte de esto también, o sea, al final lo que hacemos es tratamos de que la gente le quite el miedo a todo lo que es impuestos, fiscalidad, ¿sabes? Que es un mundo muy complejo, ¿no? Y lo simplificamos y lo presentamos. Damos también educación financiera, o sea, fiscal en nuestras redes sociales. Les aportamos mucho valor también de contenido gratuito, incluso acceso gratuito. Tenemos el Q&A más grande de preguntas y respuestas fiscales de España, publicado por si alguien quiere consultarlo. Nuestra aplicación está abierta para que puedas hacer simulaciones gratis. O sea, ya no es solamente el servicio de asesor que te damos y de cobertura, sino que también acercamos todo el mundo fiscal a la gente de una forma agradable y incluso nos reímos un poco de él a veces, ¿sabes? Está guay porque es lo que dices tú siempre. Cuando es declaración de la renta siempre suena a marrón, a chungo y a aquí va a pasar algo. Oye, has dicho que tenéis 70 expertos que ayudan. ¿Cuántos sois en total en la compañía? ¿Cómo de grande estás dando a día de hoy? Bueno, depende de si es el momento valle o momento pico. Ahora estamos en momento pico y somos unas 100 personas más o menos. Tenemos unas 30 personas que están, ¿sabes? De forma continua y después durante los picos utilizamos a un refuerzo de expertos fiscales. Diremos que somos unos 50 durante valle y 100 en pico. Este año, porque claro, el año pasado en pico éramos 30, ¿no? Entonces la cosa va muy rápido, pero sí, ya empezamos a ser de un tamaño considerable. Sí, tiene narices la cosa. ¿Quién hubiera dicho eso? Estas cosas hace unos años nos dicen, ¿verdad? ¿Va a haber una aplicación para hacer la declaración de la renta con el crecimiento? ¿Estáis teniendo vosotros? Y dicen, no, puede ser. Pues sí. Y comiéndose el mercado. Quería hablar contigo sobre todo. Tú, que eres un crack del marketing. Sobre el rol del CMO. Porque yo creo que al final, primero, ya nos cuesta un culoso definir qué es marketing. Que cada uno tiene una idea preconcebida en la cabeza y cuando alguien ficha un CMO, pues muchas veces a lo mejor no entiende cuáles son los límites, qué es lo que esperar. ¿Para ti qué responsabilidades y tareas clave son importantes para este rol? Bueno, o sea, de hecho, hace no mucho vi una estadística y me sorprendió que el CMO era el ejecutivo, el equipo del equipo ejecutivo era la persona que más rotación tenía en todas las empresas, ¿no? A nivel mundial se había sacado alguna estadística y pues quizás tiene también que ver, ¿no? Con unos roles que pues están muy poco definidos, ¿no? Yo creo que depende de la empresa, obviamente. Es verdad que al final el CMO suele ser la persona responsable de todo lo que es la estrategia de comunicación, la relación con el cliente, la estrategia de branding, marketing digital, marketing offline. También toda la parte de analítica y de conocimiento del consumidor, ¿no? Pero para mí también hay un punto que muchas veces se infravalora y más ahora en la época en la que estamos, ¿no? Con lo frenético que es internet para los negocios, ¿no? Y cómo todo se mueve en tiempo real, que es la capacidad de aportar soluciones y respuestas a los clientes en tiempo real, ¿vale? Al final, ahora mismo hay un montón de puntos de contacto con los clientes. Ya no es solamente un formulario que está en una página web, ¿sabes? Sino que tienes las redes sociales, tienes obviamente todo el feedback que te llega desde tu producto. Tienes toda la parte de, bueno, todos los Transpilot y todas las herramientas Google Reviews para recogida de opiniones públicas, ¿no? Todo eso y opiniones privadas. Entonces, yo creo que hay una parte de respuesta. Primero, reputación de mantener la reputación de la empresa, incentivar las opiniones positivas y de respuesta de los problemas en tiempo real, que a mí me encanta a nivel de marketing, ¿no? De cómo demonios, o sea, un tío que tiene un problema, te escribe algo en Twitter donde las marcas no responden en una semana a lo mejor, que eso me parece, o sea, justo si consigues destacar, ¿sabes? Entonces, para mí todo lo que es la respuesta al cliente en tiempo real y solución de problemas en tiempo real, me parece una parte del marketing que se infravalora mucho y es una oportunidad para empresas buenas, con un buen brand, con una buena marca, ¿sabes? De marcar la diferencia. Entonces, yo creo que esto también habría que incluirlo, ¿sabes? Ya no solo la reacción del cliente de CRM y cosas de estas, sino cómo demonios estamos encima de todo lo que pasa, ¿sabes? Cómo estamos al quite de cuando se nos menciona y cómo resolvemos los problemas de las personas. Qué buen punto, porque aparte en muchos lados, en muchas empresas, está como el departamento de atención al cliente, que muchas veces ni depende de marketing, ¿no? Es otro lado, ¿no? Entonces, ¿cómo narices vas a mantener una comunicación con el cliente si en función de la necesidad del cliente va a ir a un lado o va a ir a otro, no? Es lo que has dicho tú, te escribo en Twitter y dices, no, pero es que yo estoy aquí de community manager, a mí no me cuentas tú movidas con el producto. ¿Cómo se relaciona el marketing con el producto? Porque, claro, entiendo que tú, por ejemplo, parte de la comunicación nos vendrá dentro de la propia web, dentro del propio producto. ¿Cómo es tu relación con el CPO, por ejemplo, con la gente de producto o en otras empresas que hayas estado con departamentos tipo atención al cliente? Una buena pregunta. Al final, es mucho más sencillo hacer marketing cuando tienes primero, o sea, depende mucho del negocio, ¿no? Pero en los casos que yo he vivido, personales, cuando tienes un buen equipo de ventas, por ejemplo, ¿sabes? Que traen muchos restaurantes en Dastry, cuando tienes un equipo de producto que piensa ya no solamente en lo que es la UX, sino en cómo, cuáles son las palancas de crecimiento que se pueden utilizar a través del producto, ¿no? Entonces, ahí hay ese punto de intermedia, volviendo a la pregunta que me decías con producto. Bueno, uno de los, en TaxDown, uno de los cofundadores está a cargo del producto, ¿no? Entonces, tiene también una visión de producto muy enfocada al cliente y al negocio. Entonces, eso también ayuda muchísimo al equipo de marketing a estar en la misma página, ¿no? Entonces, obviamente, somos súper ágiles, como te puedes imaginar, ¿no? Estamos continuamente dándonos feedback y contándonos las cosas malas y también las buenas mutuamente, buscando soluciones. Pero ayuda mucho el hecho de que estamos muy cerca del cliente ambos y estamos muy cerca en negocio ambos, ¿no? Entonces, eso al final ayuda a la hora de tomar decisiones, ¿no? ¿Qué va a ser mejor? Pues, bueno, es que es lo que necesitamos a nivel de negocio, que es lo que necesita el cliente, ¿no? Vamos a buscar un punto intermedio. Y después, obviamente, hay algunas funciones dentro de marketing y personas que están, pues, que son parte del producto, ¿no? Que es que, o sea, no son parte, pero que es que deberían de respirar, respiran igual, ¿no? La parte, toda la parte de CRM, de growth, de experimentos, de eventos, de medir, ¿no? Al final, aquí estamos, trabajamos muy de la mano, ¿no? Y también toda la parte también de comunicar todas las cosas chulas que va sacando el producto. Porque a mí me hace gracia porque el producto saca un montón de features cada, de nuevas cualidades cada semana, ¿no? Y muchas veces dices, joder, esto hay que darle difusión, ¿no? De una forma eficiente en marketing, ¿no? Hay que, tenemos que saber, o sea, esto es genial para el cliente, pero es que no lo sabe, ¿no? Entonces, esa coordinación, ¿no? De poder nosotros nutrir de qué es lo que necesita el cliente al producto, a aportarle, ¿no? Y ellos, ¿cómo no? Cuando aportan, consiguen las soluciones, ¿cómo nosotros podemos darle visibilidad a todo eso? Ahí hay una relación que normalmente, si se hace bien, yo creo que tiene muchos beneficios para los clientes, ¿no? Y al final, da mucha visibilidad a los problemas que está solucionando. De todo sentido. Hay una simbiosis perfecta entre marketing y producto. También te hacía esta pregunta porque, al final, yo me acuerdo, cuando los que hemos estudiado algo de marketing, o sea, yo no hice marketing, pero es el que leí luego, mucho después, para apaparme de que narices hacía mi vida, dices, es que el producto nace en marketing, ¿no? Las cuatro P's del marketing estaba producto. Es verdad que, según ha ido evolucionando todo esto y se ha ido especializando, en muchos lados el marketing se atiende solo a esa parte de adquisición, cuando tú, al final, todo lo que estás hablando es una relación con el cliente. Es decir, evidentemente es adquisición, pero es todo el proceso de relación con el cliente hasta que es consumidor. ¿A ti te gusta meterte en toda esa parte de retención? ¿La trabajáis desde marketing? ¿La trabajáis desde producto? ¿Cómo lo haces? Sí. Bueno, y aparte también te digo, o sea, producto, hay ciertas áreas del producto que el owner es marketing, que creo que es fundamental, ¿no? Que, por ejemplo, todo lo que son landings, homepage, tal. O sea, el owner principal de esto en TaxDown es marketing, lo cual facilita mucho también las cosas. O sea, aquí hay un híbrido, ¿sabes? O sea, al final, igual que a mí me gusta también que, joder, que el producto también tenga la capacidad de mandar e-mails. O sea, ciertas autonomías, ¿no? No todo, o sea, al final, yo soy enemigo completamente de, en plan, ser súper estrictos en, bueno, pues esto es página web, pues esto es producto, ¿sabes? O esto es e-mail, pues esto es marketing, ¿no? Porque al final creas cuellos de botella, ¿no? Yo creo que esa capacidad de tener pequeños, ¿cómo se dice? Intrusos, ¿no? Dentro de departamentos, gente muy de producto dentro de marketing, gente muy de marketing dentro de producto, y dar también la capacidad a los departamentos por separado, ¿sabes? De hacer, probar cosas, de tal, ¿sabes? Yo creo que esto es fundamental, ¿no? Y sí, la parte de retención que me preguntabas es, ahora mismo, bueno, está compartida, ¿no? En marketing y producto, que al final somos los más responsables de esto, y tecnología nos apoya, obviamente, pero nosotros hacemos, o sea, claro, Taxdown es un, en cada empresa que he estado, la parte de retención es muy diferente, ¿vale? Primero porque la propuesta de valor, el producto funciona diferente, la recurrencia, ¿no? En Taxdown es verdad que contamos, esto es, claro, ahora mismo los clientes nos ven una vez al año, lo cual, esto espero que cambie el futuro, ¿no? Pero es la realidad, entonces se olvida mucho nosotros, entonces, bueno, es casi reactivar al cliente cada año, ¿no? Y después, claro, también contamos con mucha información de los clientes, entonces podemos también hacer segmentaciones, aportar valor de unas formas muy micro segmentadas, ¿no? Que en otros sitios yo no he podido, ¿no? Entonces, esto es, pues tiene lo malo de que te ven poco, pero lo bueno de que conoces muy bien al cliente, Entonces, es jugar con estos, ¿no? Y la capacidad de segmentar, y yo hemos hecho un trabajo muy bueno aquí en Taxdown en crear, bueno, segmentaciones en base a intenciones de compra, en base a lo complicado o sencillo de tu declaración, en cómo inviertes, en, vale, que, como, o sea, en muchos aspectos demográficos y de comportamiento, y, bueno, se nota, ¿no? Se nota porque hablas de una forma mucho más relevante a la gente, ¿no ves? Sí, cuando sabes si te toca pagar, devolver y cuánto dinerito al año siguiente le puedes hacer una propuesta bastante interesante, Claro Al final Y nosotros también queremos hacer cosas de optimización fiscal, efectivamente. Ahora estamos tocándolo por encima, pero, claro, en plan, plan es ad hoc para cada persona, ¿sabes? Que pueda decir, oye, es que si tomo estas decisiones durante el año voy a poder ahorrarme dinero o voy a poder, ¿sabes?, a nivel fiscal tener beneficios, ¿sabes? Claro, claro, puedes aprovechar ahí bastante. Has dicho una cosa, claro, porque, no, ¿qué producto lo llevo uno de los founders? Tú, en el caso de Tashdown, no eres founder, ¿cómo te sientes tú como CMO? Porque creo que en ningún caso de las empresas que has estado has sido fundador, has tenido un rol, sí, level de CMO, pero, ¿tú notas diferencia cuando tratas con un CPO que es founder, no es founder, o tú te sientes distinto no siendo founder, te deja la misma capacidad de acción? ¿Hay algo cuando el CMO no es founder que te limite o no te limite? Bueno, a ver, yo siempre vengo, es verdad que Injustice fue diferente, ¿no? Porque éramos el equipo que lanzamos Just Eat en España, éramos fundadores, ¿no? Entonces, bueno, estamos en un punto muy similar. Y después, claro, estuve en Spotahome y en Tashdown, que son situaciones similares, en el sentido de que son tres cofundadores, ¿no? En Spotahome eran cuatro, son cuatro, pero son muchos cofundadores. Obviamente, yo vengo a hacer mi trabajo, o sea, me refiero, yo, o sea, soy una persona que yo, a mí los roles no van conmigo, pero igual que si estoy en una mesa ejecutiva con tres founders y yo no me voy a privar de nada, ¿sabes? Igual que cuando yo estoy con mi equipo y somos a lo mejor siete o cinco o tres o quince o los que seamos en esa mesa, yo no voy a estar por encima de nadie, ¿no? Entonces, eso es una mentalidad de aquí estamos todos con un objetivo, ¿no? Pero esto es, y cada uno somos, y tenemos que, y hay que incentivar que las personas hablen y que no tengan miedo a hacer las cosas, ¿no? Que se enfrenten los conflictos y se busquen soluciones. Entonces, con esa mentalidad, yo me he movido bien. La verdad, siempre he puesto un poco cuál era mi visión, ¿sabes? Y, bueno, hay veces que ganas las discusiones, otras veces las pierdes, ¿no? Pero nunca me ha milanao por el hecho de no estar en el equipo fundador, ¿no? Y al final, como soy una persona que también vive las cosas con pasión, hasta me siento aparte, ¿no? Me siento siempre parte del equipo fundador, porque ese es como soy, eso también viene mucho con las personas, ¿sabes? Pero es que eso te ayuda a hacer las cosas bien. Yo creo que lo que has dicho tú, ¿no? Oye, yo vengo a por todas, a por todo lo que tal y qué más da. Un buen equipo fundador también va a preferir eso, que vengas a poner las cosas un poco patas arriba, que para estar como estaban, ya estaban ellos. Cuando a ti te preguntan, seguro te lo pregunta mucha gente, Daniel, oye, ¿cómo tiene que ser un CMO ideal, no? Cuando alguien busca un CMO, ¿en qué me tengo que fijar? Pues es una buena pregunta. También depende mucho, ¿no? Del momento de la empresa, del tipo, y esto es una visión muy personal también del tema. Entonces, yo hay algo que a mí me parece importante. El primero es que sea capaz de romper la barrera del miedo, ¿no? En el sentido de que en marketing todo lo que haces tiene unas implicaciones. Pueden ser positivas, negativas, pero siempre hay una respuesta, ¿vale? Y es una de las cosas que a mí me gusta de este trabajo, ¿no? Entonces, si tú vives con miedo a hacer las cosas por el que dirán, no creo que llegues muy lejos a nivel de marketing, ¿sabes? Entonces, yo creo que en marketing tienes que asumir, vale, tienes miedo, pero vas a hacerlo igualmente. Entonces, esto es algo que, y vas a ver qué tal, y vas a ir aprendiendo, ¿no? Entonces, yo creo que ser valiente es lo primero, ¿vale? Después, lo segundo, en mi experiencia, es impregnar de agilidad en el equipo, ¿vale? En vez de ser una persona que bloquea, ¿sabes? Que sea una persona que desbloquea. Entonces, esto para mí es fundamental. Eso tiene mucho que ver con dar confianza a la gente, las autonomías, y hacer que se prueben muchas cosas, o sea, que estemos en continua actividad frenética, ¿sabes? Pero da igual lo grande que sea la empresa, ¿no? Yo creo que esto es fundamental para cualquier equipo, ¿no? Impregnar agilidad, ser ágiles a la hora de probar, de ver si funciona, si no funciona y tal, ¿vale? Cultura de experimentar. Después, también, yo creo que es importante ser creativo a la hora de buscar oportunidades de crecimiento. Voy a explicarme. Por ejemplo, en Just Eat había, o sea, aprovechar sinergias, ¿sabes? Donde ambos ganan y se puede crecer el doble rápido de lo que haría si vas solo. Por ejemplo, restaurantes y la marca, ¿no? Y cómo esa sinergia puede hacer que tanto Just Eat como el restaurante multiplique el crecimiento, ¿no? Si hay ciertas capacidades, hay sinergias. En Spotify, en algunos canales, sorprendentemente funcionaban muy bien, sinergias con escuelas de negocios, sinergias con universidades, Facebook groups, o sea, encontrar dónde puede estar. Obviamente, siempre hay una hipótesis, ¿no? Antes de todo, de todas estas pruebas y tal, ¿no? La hipótesis de, no, es que la gente como busca alojamiento en caso de Spotify, pues mucha gente se va, extranjera va a los grupos de Facebook. Pues ahí hay una hipótesis que valida hasta dices, ostras, esto funciona, tal, ¿no? Y también la capacidad de cómo cada vez que vas creciendo en ciudades también vas dando mucha más oferta y vas creciendo exponencialmente a nivel de demanda, ¿no? Porque, claro, una persona que se va de Madrid al extranjero, si solamente le ofreces tres ciudades, vas a tener muchas menos opciones de convertir que si ofreces 20, ¿no? Entonces, hay cierta, entender, ¿no? Dónde están las sinergias para impulsar el crecimiento. En Tagdown, por ejemplo, hay una parte de recomendación, de poner una parte de confianza muy fuerte, ¿no? Y entonces, usar recomendadores o gente que recomiende tu producto es una sinergia muy interesante también, ¿no? Entonces, hay capacidad para encontrar o buscar y encontrar ese tipo de sinergias multiplicadoras, ¿no? ¿Qué más? Bueno, obviamente, el trabajo de observación de cliente, de escucha, ¿sabes? El trabajo de entendimiento del cliente. Yo creo empatía con el cliente. Soy una persona que me meto en mi mundo y es verdad que, uff, complicado sacarme, ¿no? Pero esto también me ha hecho trabajar el hecho de, no, tienes que hacer una inmersión en el cliente, entenderle bien cómo se comporta, por qué. Muchas veces no, las preguntas no valen, es más un tema a observar, ¿sabes? De ver cómo el comportamiento, de intentar sacar conclusiones, ¿no? Para que no te las tenga que decir, que ahí siempre hay un condicionamiento, un vayas ahí muy, muy, muy claro. Pero yo creo que eso también es muy importante para un buen CMO. ¿Qué más? Y después, bueno, hay un tema que para mí es importante y es cuidado con el ego. Porque hay muchas, o sea, hay que tener la humildad a nivel de marketing de entender lo que ha funcionado y lo que no. Siempre los datos se pueden sacar, pueden dar muchas versiones diferentes de las realidades, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer un trabajo honesto de análisis. Y decir, entonces, tener esa humildad de decir, bueno, he estado currando un huevo para sacar todo esto, pero hay cosas seguro que no han funcionado bien, ¿no? Y que hay que ser honestos y hay que, pues, coger los aprendizajes, ¿no? Para la próxima. Entonces, además, esto es un proceso continuo, ¿no? Siempre vas aprendiendo, ¿no? Entonces, celebrar los pequeños éxitos es algo que yo creo, no solo para un líder de marketing, sino para cualquier persona que trabaja, que es súper sano, pero también tener la humildad de entender, ¿sabes? Y aprender de lo que has hecho, ¿no? Y después, yo lo último que te diría es también, probablemente lo más complicado, como yo nunca he conocido a alguien que se valga solo para sacar un negocio, pues, yo creo que probablemente lo más complicado es contratar, ¿no? Y entender, al final, en marketing es un equipo que tiene muchas peculiaridades, es súper diverso, ¿no? No es como un equipo de ventas donde más o menos todos tienen un perfil parecido. De hecho, la homogeneidad en marketing normalmente es muy perjudicial a nivel de resultados, ¿no? Tienes que buscar extremos opuestos, una persona súper creativa, una persona súper analítica, ¿no? Y buscar ahí que todo el equipo se entienda bien, ¿no? Y fichar es probablemente lo más difícil y lo más importante a la hora de escalar, sí. Oye, esto de fichar, que es complicado y cada vez más, además, porque empieza hasta el mercado muy movidito. Tú, o sea, imagino que variará mucho en función del proyecto, pero ¿cuáles son tus principales contrataciones? Es decir, tú cuando haces un proyecto, ¿qué cosas necesitas tener cubiertas o perfiles que sean críticos? Los tres, cuatro críticos que tú quieres tener siempre en un equipo. Claro, o sea, efectivamente depende mucho, ¿no? De lo que está trayendo más el negocio, ¿no? Qué tipo de perfil, producto que tienes y tu negocio. Pero sí que es verdad que, a ver, también conocerse lo mismo, ¿no? Me refiero, ya sabemos de qué cojeamos cada uno, ¿no? Entonces, yo hay ciertas cosas que siempre necesito un backup importante, ¿no? Y, por ejemplo, a nivel de comunicación siempre he contratado gente muy buena a nivel de reacciones públicas, comunicación corporativa, etcétera, porque es verdad que es una parte que no es mi fuerte, ¿no? Entonces, intento compensarlo. Después, también a nivel muy analítico, creo que es importante tener, ¿sabes? Gente con mucha capacidad analítica y capacidad de, pues eso, meterse en los datos, a dar conclusiones y tal. Después, a ver, para diferenciarte tienes que tener gente súper creativa, tienes que tener artistas también dentro, ¿no? Y creo que eso es algo súper importante. Por ejemplo, en Tagsdown, o sea, te metes en las redes sociales y ves, ¿no? La creatividad, vamos, hay creatividad por todos lados. Entonces, ahí es algo fundamental a cubrir y después gente muy buena en performance porque es verdad que, o sea, yo no llego, realmente yo no llego a ninguna disciplina, llego al nivel que llega el equipo, ¿no? Entonces, yo me cubro en todos los lados. Es verdad que al principio, por ejemplo, en Just City y en Tagsdown, que tenía la suerte de estar casi solo prácticamente en el departamento, ¿no? Las primeras contrataciones, bueno, pues han sido, por ejemplo, en Tagsdown, contraté a Dani, que se lleva toda la parte, bueno, a Dani, a Paula y a Borja, parte de ventas, parte de CRM y growth y parte de contenido, ¿no? O sea, por los básicos también porque eran los drivers de crecimiento, ¿no? Para la empresa. Luego ya contratamos, nos profesionalizamos en otras áreas y tal, ¿no? También con el apoyo de algunas agencias también, bueno, vas cubriendo, ¿no? Depende mucho de la situación, pero es verdad que yo creo que tienes que tener gente buena en todos lados, o sea, si quieres que la cosa vaya bien, entonces. Eso es. Oye, ¿y agencias? ¿Tiras mucho agencias? ¿Cómo haces el mix? ¿Qué cosas sueles delegar en agencias? A lo mejor no cosas concretas, pero sí, oye, ¿cómo planteas qué cosas tiene sentido en cada caso delegar en una agencia? Bueno, a mí me gusta llevarlo de forma interna, en general. No soy muy partidario de agencias porque, bueno, al final el aprendizaje que te da el hecho de probarlo tú y ir perfeccionándolo y ir destacando y ir probando y tal, y el conocimiento, el negocio, o sea, como tenerlo dentro, no hay nada, ¿vale? Dicho esto, es verdad que nosotros trabajamos con una agencia de comunicación de relaciones públicas, que son las máquinas. Este año hemos contratado a una agencia creativa para la campaña, para la campaña con Pedrerol. Creo que hay pluses muy interesantes que te dan, pues eso, agencia de comunicación a nivel de cobertura porque, claro, tienen un, todo el track record, todos los contactos de los periodistas, hasta entonces, al final te consiguen muchísima cobertura, ¿no? Y merece la pena a nivel económico. Y después la parte creativa también es interesante cuando hay campañas así grandes, sí que me gusta buscar fuera porque también tener un punto de vista menos sesgado, ¿sabes? Que viene de fuera del negocio te aporta una creatividad también diferente, ¿no? Entonces, este año hemos hecho esto con PS21, hemos hecho que han aportado una frescura diferente a la campaña, pero también tienes que ser consciente del presupuesto que tienes, ¿sabes? Y hay veces que no puedes, que no puedes dedicar ese presupuesto a la creatividad, ¿no? Y tienes que hacerlo más low cost, in house y tal, ¿no? Entonces, primero ser consciente de lo que tienes y después si quieres dar ciertos saltos, ¿vale? Porque yo al final veo, o sea, yo veo una empresa como Tansdown o como era Just Eat en su momento que cada año, o sea, las exigencias, el nivel de crecimiento es tremendo. Entonces, tienes que dar saltos muy bestias a nivel de marketing, ¿sabes? Entonces, estos agentes externos en momentos puntuales pueden funcionar muy bien para aportar ese salto, ¿sabes? Pero sin abusar, o sea, yo, a mí me gusta tener todas las campañas de digital aquí in house, estar probando el equipo al contenido, el equipo creativo, ¿sabes? O sea, es mucho mejor tenerlo dentro, ¿no? Pero a veces sí que es verdad que depende de la situación, viene bien, desde el punto de vista externo. Buen punto, buen punto. ¿Has salido en algún palabra ya performance, marca? ¿Marca o performance para ti? ¿Cuál es el equilibrio perfecto? ¿A qué le empiezas a dedicar más cariño? ¿O cuál es tu visión de marca versus performance? Yo vengo de, o sea, yo vengo de performance. Yo, como el que nací del performance, de cuando, no sé, mi Dios hacía abuelas, pues me metí ahí y tal y sé temas de SEO, pero he ido cada vez más tendiendo hacia marca, ¿no? Es verdad que yo creo que son, o sea, al final son la misma cosa. Creo que no pueden vivir el uno sin el otro. Yo creo, no me gusta llamarlo tanto performance y marca. Yo creo que es más una cuestión estratégica de corto o largo plazo en marketing. Creo que, o sea, de nada sirve que hagas una campaña de marca tremenda, que te gastes un montón de dinero si no eres capaz de rentabilizarla y de capitalizar toda esa notoriedad, ¿no? Eso por un lado. Pero, claro, si vas solamente a performance, vamos, al final vas a llegar, no vas a llegar muy lejos probablemente, ¿no? Entonces, yo creo que tienes que, hay que balancear ambos, ¿no? Teniendo en cuenta que construir marca es caro, ¿sabes? Esto es algo que si nos metemos ahí tienes que ser consciente, o sea, por lo menos si lo haces bien, es más caro y no tiene ese retorno al momento, ¿no? Entonces, hay que, yo creo que hacer un mix entre ambos, hay que entender en el momento que estás para no gastar demasiado en construcción de marca, ¿sabes? Que yo creo que esto también puede ser un error muy común, pero tampoco gastar demasiado poco, ¿no? Entonces, hay que calibrar mucho la empresa, el momento en el que estás, el presupuesto total, ¿sabes? Entonces, y también ver los resultados que estás recibiendo en reformas, o a lo que me refiero es, o sea, si yo tuviese, si yo aquí en Touchdown hubiese tenido el coste de adquisición de forma eficiente y hubiese podido escalar eso, multiplicarlo por 10, ¿sabes? Sin tener que construir marca, seguramente lo hubiese hecho. Lo que pasa es que la realidad no es así, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer ambas cosas, ¿no? Un trabajo de construcción de marca en largo plazo y en paralelo ese trabajo de capitalización en performance a corto plazo. Y también, es verdad, leí, no me acuerdo ahora mismo cuál era, era un estudio, un estudio en la universidad en temas de marketing que decía que, bueno, el trabajo de construcción de marca te aporta bastantes resultados en corto plazo a nivel de performance, mientras que el trabajo de performance en corto plazo no te aporta a construcción de marca en largo plazo. Entonces, siempre que trabajas marca, pues, estás recibiendo un poquito más a nivel de performance, ¿no? Que la transforma opuesta, ¿no? Y también hay que tener algo, hay que tener consciencia de esto, ¿no? Que es el impacto colateral de las cosas. O sea, tú puede que lanzas una campaña de televisión, ¿sabes? Que te aporta marca sobre todo y a lo mejor no te estás midiendo el retorno y a lo mejor te está, o sea, te está dando menos retorno que la campaña de performance, pero en paralelo estás construyendo una notoriedad, estás construyendo una consideración, ¿sabes? Y hay ciertas cosas que son intangibles, muy difíciles de medir, se puede, pero son más complicadas, que son beneficios colaterales, ¿sabes? Y eso, y ese colateral muchas veces se obvia porque tú lo que buscas es la respuesta directa, cómo medirla, y ese colateral puede ser lo que te dé el negocio dentro de tres o cuatro meses, ¿sabes? Entonces, tampoco volverse loco a la hora de medir, pero ser conscientes de que una acción, o sea, no es, el marketing no es acción-reacción, es acción, impacto y reacción. O sea, me refiero, hay varias cosas ahí de cuenta. Oye, es que esto es un temazo lo que dices, ¿no? Porque yo creo que, de hecho, los que estábamos en internet hace muchos años hacíamos, todos tirábamos por performance porque, en el fondo, había un océano azul, es decir, oye, los canales estaban poco explotados y el retorno era más o menos fácil porque había poca competencia, pero según habiendo más competencia, pues volvemos un poco a los orígenes, ¿no? A que tener una marca te permita apalancar un poco más, no te permite construir algo más solido lo que decías tú, que tu performance funcione mejor porque la gente ya te reconoce, pero ha habido un cambio, ¿no? ¿Tú no crees que ha habido como en los últimos cinco o seis años un cambio donde la mayoría de la gente pensábamos en performance y ahora empiezan a decir, ostras, pues es que hay que construir marca. Salvo que quiera algo muy cortoplacista, tengo que construirlo. Sí, los niveles de saturación es una realidad, ¿no? A nivel de marketing digital. Antes es verdad que cualquier cosa que hacías era tremendo, ¿no? El resultado, hay algunas áreas interesantes donde metes ahí, plantas algunas semillitas y dices, ostras, es todo impresionante, ¿no? Pero cuesta más encontrarlas, sí, sí. Te quería preguntar también porque tú has vivido una serie de experiencias interesantes que algún marketer puede vivir en algún momento y tus aprendizajes son útiles, que es como integrar marcas, ¿no? Porque, por ejemplo, tú cuando estabas en Justit, Justit compró sin delantada, luego compró la navera roja, integrasteis tanto operación como las marcas. Desde el punto de vista de marketing, ¿cuál es el reto y cómo lo has abordado tú en estas situaciones? Bueno, en estos casos, la verdad es que creo que hicimos muy buen trabajo en este aspecto. Sí, ahí, obviamente, claro, tienes que fusionarlas, ¿no? Y lo primero es asegurarte que el servicio va a ser igual o mejor que lo que tenían los clientes de la antigua marca, ¿no? O sea, en el caso de Justit era bastante sencillo en el aspecto de que al final lo que más valoraban los clientes eran los restaurantes, bueno, sencillos, entre comillas, ¿no? Pero había que ir a firmar, o sea, antes de integrar las marcas y los clientes, hay que asegurarte que todos los restaurantes que estaban en un sitio estuviesen en el otro, ¿no? Y la disponibilidad para poder ofrecer ese servicio a la misma calidad o mejor, ¿no? Entonces, ese es el primer trabajo. Después, el segundo reto, y es muy complicado, este es súper difícil, es el cómo migrar todo ese tráfico, todo ese tráfico orgánico, ¿no? Al final, y ese tráfico de marca, ¿no? O sea, al final, cómo pasar de una marca a otra sin que se dañe, ¿no? Y haya mucha gente que se quede por el camino, ¿no? La experiencia. Ahí es verdad que hay un trabajo muy de detalle por el lado del SEO y por el lado del ASO, ¿no? De cómo migrar plataformas para poder capitalizar también las posiciones en Google y para la parte de la gente que se ha descargado la aplicación, ¿no? Entonces, hacer ahí una transición entre aplicaciones, ¿no? En general, se hizo bastante bien. Yo me acuerdo que migramos por encima, estaba por encima del 85% del negocio, lo cual es un éxito. Pero hay que hacerlo con mucho cuidado, o sea, cuidando los detalles muchísimo. Todas las landings que tengan una, o sea, que todas las landings de SEO e incluso de no SEO, que tengan su landing hermana en la nueva plataforma, que todos los, o sea, que todos los usuarios pasen de una forma lo más simple posible de una base de datos a otra, ¿sabes? Intentar, ¿sabes? Ahí también trabajar mucho en cómo hacer la migración de base de datos. Yo creo que fue un éxito, pero sí que es verdad que ahí errores técnicos te pueden costar, pues, a lo mejor un 30 o un 35% del negocio, sinceramente. O sea, esto es coordinación muy de la mano del equipo técnico, o sea, estar con los techies a tope, ¿sabes? No hacer cambios sin probarlo mil veces, ¿sabes? No hacer migraciones sin probarlo mil veces y asegurar que todos los flujos de clientes están replicados en un sitio o en otro. O sea, es un trabajo, pues eso, de hormiguitas, ¿sabes? De asegurarse mucho que todo está muy bien atado. Pero, bueno, es con poco de tiempo, es verdad que se puede hacer bien, ¿sabes? Y en este caso, es un trabajo de meses prácticamente, ¿no? Por lo que has dicho, o sea, porque, claro, cuando integras una plataforma que ya tiene un recorrido, además, que tendrás mil landings y demás, parece curioso porque se le presta poca atención, no es como, parece que compras y al día siguiente estás y luego, después de la compra, viene mucho curro. ¿Admigraciones mal hechas? Hosti, pues al final se te va un porcentaje de negocio importante, sí, sí, totalmente. Yo creo que también hay que tener paciencia, ¿sabes? Con el equipo, o sea, me refiero a entender lo que tú has dicho, que no es algo de una semana, ¿sabes? Sino que es algo que, joder, dedicaré el tiempo y hazlo bien, sí, sí. Eso es. Más o menos, incluso antes de eso, de integrar, yo me acuerdo, si no recuerdo mal, los tiempos de, antes de que Justit compra sin delantal, que había una cierta lucha en ads y de aquella estaba, quedaba mucho por hacer, ¿no? Pero yo no me acuerdo qué año sería, pero ya hace más de 5, 6, 7 años seguro. Y yo, de hecho, creo que en España la presión que metiese en Justit a nivel de inversión fue uno de los detonantes para que sin delantal vendiera, ¿no? Es decir, oye, viene aquí gente que me va a estar compitiendo, me va a estar haciendo subir los costes y yo no tengo tanta pasta. ¿Cómo de importante, porque esto ha podido hasta incrementar, cómo de importante es tener una gran inversión a día de hoy para poder competir marketing a primer nivel? Sobre todo cuando al final, estamos hablando cuando competimos con gente de otros países, que hay muchos verticales, donde ya no vas a competir solo con algún player local más pequeño, sino que vas a competir con grandes mercados europeos o internacionales. Sí, o sea, yo creo que nunca hay una razón por lo que pasan las cosas, ¿no? Siempre hay un cúmulo de circunstancias y de razones, ¿no? O sea, yo creo que al final, viéndolo desde fuera, ¿no? Y, bueno, estuve en su momento dentro, pero tampoco estaba yo metido ahí, ¿no? Entonces, yo creo que siempre hay un cúmulo de razones. Yo creo que eso fue un aprendizaje muy interesante. Creo que el modelo de negocio de Yastit, o al final, bueno, todos los marketplaces de comida a domicilio tienen, pues, al final unos márgenes muy pequeños por cada transacción, va mucho a volumen, ¿no? Entonces, es verdad que el músculo financiero que se requiere es bastante más alto que en otros modelos probablemente, ¿no? Para, por lo menos, para publicidad, ¿no? Y, bueno, yo el mayor aprendizaje que me llevé de esa experiencia bonita de competir fue que al final en las guerras de pagar a Google, el único que gana es Google, ¿no? Entonces, creo que aquí salen perdiendo todos menos Google. Creo que es una praxis que siempre he tratado de evitar, ¿sabes? De hecho, en todos los sitios donde he estado, siempre intentar llegar a acuerdos con la competencia. Es decir, vamos a canibalizarnos entre nosotros, vamos a abrir negocio, vamos a abrir mercado, ¿no? Y tratar de evitar que Google se lo lleve, ¿no? Entonces, al final, este es, bueno, al final también aprender las cosas a base de palos, ¿no? Y de errores. Entonces, bueno, es uno de los que me llevo. Sí, sí, bueno, es un aprendizaje. Pero, bueno, que también es importante porque lo queramos nosotros o no, hay competencia. Es decir, y en algún caso va a tocar. Quería pasar, Dani, ya antes a algo que os mencioné antes y me parece que es brutal lo que estáis haciendo, que es el Campagnon que habéis montado este año. Que, leñe, que al final es una startup que de repente montáis una campaña con Pedrerol, ¿no? Mira que yo no soy futbolero Italia, pero hasta yo sé quién es. Entonces, oye, cuéntanos un poco sobre esta campaña. ¿De qué va? ¿Cuáles son los objetivos? ¿Cómo lo has articulado? ¿Canales? ¿Cómo lo has planteado? Bueno, el año pasado, que fue un año muy de experimentar. O sea, el año pasado dimos ciertos, tomamos ciertas decisiones a nivel de marketing que nos ayudaron a multiplicar, ¿no? Y a entender que era un producto viable y que era un producto que se demandaba, ¿no? Entonces, fue un año muy de, bueno, confirmar ciertas afirmaciones que más o menos las teníamos dibujadas, pero, oye, ¿pero esto realmente escalará o no? ¿La gente va a pagar por hacer su declaración? Entonces, yo creo que el año pasado entramos en televisión. Fue uno de los drivers de crecimiento más fundamentales para el negocio. Probamos muchas cosas y también nos dimos cuenta que toda la pata de prescripción era estratégica, ¿no? Tuvimos la suerte de, pues, utilizando influencers o utilizando, probando también con prescriptores, periodistas en la televisión y tal, prescripción de producto. Tuvimos la capacidad de probar, pues, cómo funciona ese tipo de marketing, ¿no? De prescripción. Entonces, vimos que para nuestro producto tenía mucho sentido porque hay una barrera de confianza muy importante, ¿no? Que romper, aparte de otras cosas, ¿no? Ya no solamente esto, pero es verdad que eso, o sea, nos dimos cuenta, ¿no? Hicimos campaña en televisión, funcionó muy bien. Todo midiéndolo, ¿sabes? A performance. Hicimos prescriptores y, claro, de repente, en mitad de campaña hicimos una prescripción con Petra y Raúl y se dispararon las métricas por todos los lados, ¿no? El año pasado. Entonces, dijimos, ostras, ¿qué es esto, no? Entonces, yo tengo la teoría de que hay cierta magia entre este prescriptor, su audiencia y el producto, ¿sabes? Que funciona bien, ¿no? Y, pero claro, no hubiésemos llegado si no hubiésemos probado con otros 30, ¿sabes? Que tampoco funcionaron. Entonces, esto es la cultura esta de experimentar, de probar, ¿no? Y ir viendo. Entonces, yo, ahí, pues, ya se nos quedó, a mí se me quedó grabado, pues, el pedrerol como prescriptor, ¿no? Y dije, joder, quizás tiene sentido, ¿no? Pues, hacer la campaña grande del año que viene con él. Y, nada, pues, al final, pues, cuadraron intereses y por eso le elegimos a él, ¿no? Y por eso vamos con él. Es verdad que hay una barrera de confianza muy importante para un producto fiscal que tienes que romper. Ya no es solo pedrerol, sino toda la estrategia de marketing está muy orientada a ganar confianza con la gente, ¿no? Y ya no es solamente ir de la mano de gente conocida, sino también responder al momento, estar ahí cuando pueden surgir crisis o problemas para los clientes, ¿no? Estar, dar la cara. Yo creo que ahí es marketing valiente. Para mí es, yo creo que cuando una marca, ¿sabes? Es valiente y responde, creo que va ganando poquito a poco la confianza de los clientes, ¿no? Y después, obviamente, hay una parte de valor del producto y tal que trabajamos mucho, ¿no? De experiencia de usuario, de cómo intentar superar expectativas, ¿no? Cuando la persona, pues, hace la declaración que vea, ostras, pues, todo es tremendamente sencillo, ¿no? Y tengo aquí el asesoramiento y tal. Entonces, todo el marketing, toda la estrategia de marketing de este año está en torno a ganar la confianza de la gente, ¿sabes? En torno a la seducción, a ganar la confianza y se nota, yo creo, ¿sabes? Y eso fue a nivel estratégico. Después, obviamente, pues, tocar todos los palos. Como tienes estos incrementos tan fuertes de inversión en momentos puntuales, tienes que estar en todos los sitios, ¿no? Tener esa, crear esa percepción de la gente de esta gente está en todos los lados, ¿no? Y de crear ese boca a oreja, de que la gente te pruebe. Por eso tenemos las simulaciones gratuitas, la gente prueba la aplicación, se crea esa conversación, ¿no? Al final, hacemos muy fácil probar el producto, ¿sabes? Y que realmente, sin coste, tú puedes abrir y probar la simulación. Entonces, todo eso también genera boca a oreja y genera también notoriedad, ¿no? Entonces, es cómo maximizar esos puntos, ¿no? Y cómo ganar confianza y seducir al mismo tiempo. Me consta, además, que, claro, hacéis tele, pero tenéis, estáis fomentando las reviews en la app, estáis haciendo campaña en Google, en Instagram. ¿Cómo planteas, cómo visionas una campaña de estas? ¿Cómo sabes qué tienes que hacer en cada canal para apoyar unos canales con otros? ¿Cómo te lo planteas? Porque me parece muy complicado, ¿eh? O sea, porque al final no puedes replicar lo mismo en todos los lados, pero tienes que estar conectado, buscas distintos objetivos. Sí. O sea, yo creo que lo primero es entender de dónde vienes, ¿no? Para mí. ¿Qué es lo que se ha probado en el pasado? ¿Qué es lo que ha funcionado? ¿Cuáles son tus drivers de growth? ¿Qué canales? ¿Qué tipo de mensajes? Entonces, hacer mucho trabajo de eso, entender también, bueno, y un trabajo muy de, como he dicho antes, de entender al cliente, ¿sabes? Y de ponerse en sus zapatos, ¿no? Y decir, hacer una inmersión ahí, ¿no? ¿Qué tipo de problemas tiene, no? Mucha investigación, mucho tal. Ese es el punto cardinal, por así decirlo, ¿no? Es el momento, es el punto de inicio, ¿no? De todo, ¿no? Y después mucha experimentación con canales, con mensajes, con creatividades, con cómo podemos sorprender, tal. Entonces, entender de dónde vienes lo primero, ¿no? Y ya lo que te ha ido funcionando, pues darle la importancia a tu cliente, ¿no? Y después, a partir de ahí, cómo podemos crecer, ¿vale? Ahí ya entra toda la parte de hipótesis, ¿no? Porque, sinceramente, yo he hecho crecer marcas, pero todas de una forma diferente. O sea, por mucho que tengas la experiencia de haber estado en otras, y hay momentos en los que me he quedado sin ideas y no he sabido qué hacer, me refiero, o sea, que cada caso es diferente. Entonces, tienes que plantear ciertas hipótesis, ¿no? Y aquí también me gusta conectarlo con cómo es el, ya no es Product Market Fit, sino cómo es el Product Channel Fit, me refiero. A nivel teórico, ¿este canal tiene sentido para tu tipo de producto? ¿Sí o no? Entonces, planteas la hipótesis, venga, vamos a validarla y probar. Yo siempre me dejo un porcentaje del presupuesto para experimentar, o sea, para probar cosas diferentes, porque creo que es la única forma de validar hipótesis y, después al año siguiente, partirla al doble, ¿no? Porque ya puedes, una vez validado, ya puedes invertir fuerte, ¿no? Pero sí, ahí al final, en empresas que crecen tan rápido como TaxDown, pues, tienes que, tus hipótesis tienen que estar a lo más validar, porque si vas a multiplicar por tres el presupuesto de marketing, hay ciertas hipótesis que tienen que estar lo más cerca del éxito posible, ¿sabes? Entonces, pues eso, pues tienes a lo mejor ciertas hipótesis que ciertos canales que crees que te van a funcionar bien, ¿vale? Y después te dejas un huequito para algunos que sí que es más experimental, ¿no? Y tirarte sin miedo e ir viendo e ir corrigiendo, o sea, me refiero, al final, esto del marketing antiguo sanza de este es mi presupuesto no se mueve en tres meses, ¿sabes? Yo creo que eso no existe ya, o sea, es, te lanzas, incluso a la televisión, pues, de una semana para otra cambiar cosas, me refiero, o sea, ya, y que al final, o sea, se ha impregnado un poco del resto de digital y tal, ¿no? O sea, tienes que ser ágil, súper ágil, ¿sabes? Lanzas, lanzas, pum, y vas aprendiendo y vas, pues eso, balanceando, tal. Yo creo que al final, ¿sabes? Hay que volver a no tener miedo o, bueno, a romper esa barrera del miedo, ¿no? Y probar y también te digo una cosa, el entorno que tienes alrededor tiene que ser consciente de que esto, que el marketing no es ni una ciencia exacta ni que ahí para hacerlo bien tienes que cometer, ¿sabes? Para hacerlo bien una vez tienes que cometer 10 errores. Entonces, eso hay que ponerlo sobre la mesa siempre, ¿sabes? Bueno, estamos entrando en terrenos, ¿sabes? Que vamos a aprender. Entonces, bueno, yo creo que así es mucho más fácil, ¿no? Y luego tener esa cultura de ir mejorando semana a semana. Es tanto esto de experimentar, ir mejorando, ir a aprenderte, lanzarse, como dice Dani, ¿no? Y ir surfeando un poco la ola, que tenías un vídeo el otro día en LinkedIn, que yo me lo he visto varias veces porque es muy bueno, contando las cosas que os han ido pasando en campaña y cómo las habéis ido resolviendo sobre la marcha, ¿no? Es decir, claro, ves desde fuera, estáis en todos los lados y dices, joder, lo están haciendo de lujo, que lo estáis haciendo muy bien, pero claro, cuando cuentas la intrahistoria de qué cosas te van pasando cada día y cómo las resuelves, cuéntanos un poquito con qué cosas habéis tenido que luchar, qué cosas han empezado a salir mal y os habéis tenido que meter ahí. Bueno, es que los comienzos de campaña en Taxdown es lo más frenético que yo he vivido a nivel profesional, ya te digo, y estando metidos en marrones internacionales y habiendo visto un montón de historias, y esto es algo que a mí el año pasado me pilló como virgen, ¿sabes? Pues yo fue una experiencia que, la verdad, aporta mucho a nivel profesional, ¿no? Porque es como hay un pico la primera semana, es increíble. Claro, cuando no tienes el tiempo para ir validando cosas, ¿no? Entonces tienes que preparar el setup para la campaña. Normalmente a la empresa normal tú empiezas, venga, vamos a empezar invirtiendo aquí un poquito, vamos viendo tal, cómo se comporta, ¿no? El coste de captación, tenemos hueco para tal, aquí pasas de casi de 0 a 100 en cuestión de días, ¿no? Entonces, entonces es muy loco, ¿no? Y este año, pues, el año pasado tuvimos un montón de cosas que no funcionaban. El año pasado es que nos pusimos toda la empresa a atender chats, porque esperábamos que íbamos a multiplicar por 3 y multiplicamos por 8, ¿sabes? Entonces fue como, ¿esto qué es, no? O sea, entonces no teníamos gente suficiente para cubrir, ¿vale? Eso fue el año pasado. Este año, bueno, esas no nos pillan por lo menos. Vamos a ya estar aquí a nivel de servicio, vamos a cubrirnos súper bien, ¿no? Y no nos pilló, pero surgieron otros juegos, ¿no? Tuvimos ahí un cap de la inversión de Google, se nos cortaba a mitad de día, porque teníamos un límite de gasto diario que no conocíamos. Esto nos fastidió bastante, fue bastante crítico. Después una hicimos, montamos un sorteo en Instagram que fue baneado por Instagram, que nos lo quitó, de repente desapareció. La gente se creía que les habíamos engañado, que habíamos lanzado algo para conseguir seguidores y luego lo habíamos quitado. Que en estos casos, o sea, yo, a ver, es verdad que estábamos ahí en la duda, ¿no? De nos lo, vamos a conseguir que lo, recuperarlo o no, ¿sabes? Al final ya está lanzado, no estamos teniendo muchas quejas, ¿no? ¿Qué hacemos, sabes? ¿Somos proactivos a la hora de decir esto ha pasado o no? Que yo siempre, o sea, al final quiero que la gente distinga como una marca que puede cometer errores, ¿sabes? Pero que da la cara siempre. O sea, en el sentido de que si hay algo que la hemos liado, o bueno, en este caso no era una culpa nuestra, era culpa de Instagram, ¿no? Que nos lo había quitado. O nosotros por no ser conscientes o no estar al día de, pues eso, personas políticas, ¿no? De Instagram al detalle, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, la decisión fue vamos a comunicarlo de forma proactiva y a compensar. O sea, al final asumir errores y compensar a la gente. Yo creo que la gente después es mucho más tolerante, entiende mucho mejor cuando vas de cara y dices las cosas que pasan de verdad, ¿sabes? No oculta y dices, no, si vas, si no dices nada, seguro que no pasa nada, ¿sabes? Esa es una mentalidad que a mí no me gusta como marca. Yo quiero, o sea, que la gente cuando hable de Touchdown diga, joder, es gente, ¿sabes? Que da la cara cuando hay un problema, ¿sabes? Entonces, pero igual que lo daríamos si hay un problema con la declaración, ¿sabes? Lo damos si hay un problema de marketing. O sea, es algo que es uno de los valores fundamentales. Entonces, esto pasó también, comunicábamos y tal. Y después tuvimos, hemos tenido juegos continuos, si te soy sincero, pues también con TikTok, que nos funciona muy bien. Hemos tenido problemas con ciertos anuncios. Hemos tenido, bueno, yo qué sé, son mini crisis, ¿no? Que cada día pasa una y vas surfeando, efectivamente, ¿sabes? Y al final también vas aprendiendo, ¿no? Cosas en base a pasos en falso que vas dando. Oye, ¿hay algún canal que te esté sorprendiendo para bien? ¿Algún canal distinto y que puedas decir? Porque a lo mejor dices, tengo uno, pero no te voy a decir por qué. A ver, es verdad que, o sea, la mayor sorpresa viene por TikTok, yo te diría. Yo creo que es un canal muy... O sea, hay algunos otros que también están funcionando especialmente bien, ¿no? Pero TikTok sí que es un descubrimiento. Creo que, en general, la gente de marketing es un canal que se está abriendo y que está cogiendo inversiones interesantes. Hay que estar ahí. Yo estoy muy flipado con TikTok también porque también estoy muy enganchado. Todo se ha dicho que tiene su cosa. Has hablado de tele. Y yo creo que a veces asusta un poco la tele porque suena a inversiones extremadamente grandes. Evidentemente hay una inversión mínima. Pero ¿a partir de qué nivel de inversión tiene sentido o en qué casos puede tener sentido abrirse a tele y puede ser, a lo mejor, más rentable o darte un poquito más de margen que otros canales? Sí, bueno, yo efectivamente hay una inversión mínima para, por lo menos, si vas a Televisión Nacional. O sea, yo por menos de 100.000 euros al mes no me metería en Televisión Nacional. Me parece un canal complejo y tal. Siempre meterte implementando tecnología que te ayude en medir, medir la respuesta y poder analizar cómo te está funcionando. O sea, eso hacerle, además, hay tecnologías que es verdad que son muy poco científicas. Hay que decirlo, pero bueno, en temas de atribución, ¿qué es científico? Yo, esto es una, esto daría para un podcast solo para eso, pero bueno. Pero aunque sea poco científico, implementarlo y por lo menos tener una directriz de respuesta, de coste por respuesta, de seguimiento, para que puedas analizar. O sea, menos de 100.000 yo no haría Nacional, la verdad. Hay canales más interesantes que, sabes, puedes probar. Incluso, bueno, Televisión Local es interesante también o algún tipo de televisión, ¿no? O sea, al final también hay que ver el caso concreto de la marca, yo creo. Hay que verlo, pero sí, ir a tele es una decisión que hay que pensar. Yo creo que hay que contrastar, preguntar, ¿sabes? Hay que coger varios puntos de referencia, gente que lo ha dicho antes. O sea, si alguien está en esa tesitura y está dudando, pues que me escriba, ¿verdad? Porque a lo mejor le puedo echar una mano o le puedo decir a quién le puede preguntar, ¿no? Para que le ayude. Pero sí que es una decisión que hay que tener cuidado con ella porque a veces entras en televisión sin saber, haces un test que, ¿sabes? No es demasiado válido y sacas conclusiones que son erróneas para el futuro de tu empresa, ¿no? Entonces, sí que es verdad, es algo que yo cuidaría. Perfecto. Bueno, como poco ya nos das un umbral mental, más o menos, ¿no? Pero ya sabes qué umbral es y ayuda mucho. Dani, para ir acabando, claro, me gustaría entrar en una parte, un pelín más personal que es, ¿cómo has tenido que crecer tú a nivel personal, profesional, para ir asumiendo cada vez más retos? Porque, claro, cada vez gestionas inversiones más grandes, entiendo que hay más presión y que eso también, a lo mejor a ti te ha tenido que hacer cambiar, evolucionar como persona para poder estar ahí. ¿Cómo has cambiado en estos años? Es difícil. La verdad debería preguntarle a la gente alrededor. A ver, yo al final me he metido en muchos charcos, en diferentes retos y tal, algunos momentos han sido dulces y otros han sido difíciles y seguro que la personalidad también la ha sufrido y a nivel mental también te afecta. Yo creo que una de las cosas de las que siempre me he arrepentido, por lo menos en los primeros años, es tener un poco de tiempo de reflexión, ¿no? Porque Just Eat, Spot at Home, vino todo súper seguido y era, pues eso, los comienzos de Just Eat, pues que era el crecimiento a lo bestia, personal, tal, retos continuos, tal, Spot at Home igual, momento de crecimiento muy bestia, tal, muchos retos. Y después paré, estuve un año, estuve un año, pues eso, haciendo cosas diferentes, deporte, social, temas sociales, ¿no? Y al final me di cuenta de que tuve muy poco tiempo para parar y reflexionar, ¿no? Durante todo ese periodo de ocho años que fueron ambas juntas, ¿no? Creo que es bueno, ¿sabes? Que es bueno también tener esos espacios para poder pensar. Creo que viene muy bien a nivel creativo, a nivel energético, ¿no? Y a mí personalmente, bueno, el deporte también me ayuda mucho, también tengo por ahí, soy profe de yoga, aunque no hago yoga de forma recurrente, pero hay ciertos puntos más, ¿no? Más personales que ayudan, o sea, espirituales, deporte, ¿no? Que pueden ayudar también a lo profesional. Y, bueno, me he metido en muchos berenjenales, no me arrepiento de nada. Yo creo que al final es también no tener miedo a los retos, ¿sabes? Ir viendo, ir, ¿sabes? Creciendo, intentando ser ambicioso continuamente, ¿no? Ir diciendo que sí a los retos. Y, bueno, cuando, si en algún momento petas, pues petas y reseteas y vuelves a empezar, ¿no? Y haces reflexión y vuelves a empezar. Pero yo creo que he evolucionado mucho. Yo creo que he tenido épocas más ariscas, que la gente de mi alrededor las ha sufrido un poquito más y después he tenido épocas de mucho subidón, ¿no? Y, nada, y también es todo aprendizaje. Yo creo que, yo quiero pensar que soy, o sea, que la esencia está, se mantiene. Lo que pasa es que es verdad que, bueno, vas descubriendo puertas nuevas, ¿no? Y vas explorando. Al principio te crees que tú puedes hacerlo todo, ¿no? Luego ya te das cuenta de que, no, que es un trabajo en equipo, que tienes que pensar más en las personas, ¿no? Cuando eres joven, pues eso lo tienes más, pues, ¿no? Lo dejas más de lado un poco. Luego ya te das cuenta y, nada, y ir mejorando, dando pasitos. Ahí día a día, poco a poco, como en las campañas, cada día un poquito mejor. Dani, ya para acabar, ¿por dónde te puede seguir la gente? ¿A dónde quieres? Oye, si alguien nos está escuchando, quiere contactar contigo, o incluso a dónde lo quieres que vaya, ¿no? Me imagino probar TaxDown, ¿qué hay que hacer? Sí, bueno, a nivel personal, suelo estar más activo en LinkedIn. Si alguien me busca ahí, pues, tendrá respuesta, seguro. Después, yo, más que, o sea, el contenido creo es mucho mejor el que generamos en TaxDown que el que genero yo a nivel profesional, sinceramente. Creo que seguir a TaxDown en las redes sociales, pues, os vais a llevar una grata sorpresa, yo creo. Muy buen trabajo hecho ahí. Y, nada, bueno, es verdad que intento de vez en cuando darle una oportunidad a Twitter, lo que pasa es que me cuesta, es que me gusta la desconexión también. Entonces, yo qué sé. Yo casi prefiero, ¿no?, que si quieres compartir tiempo conmigo, pues, nos vayamos con la bicicleta por ahí o hagamos algún plan alternativo que estar chateando, la verdad. Mucho mejor. Twitter, además, genera cosas negativas también. Mola mucho, pero tiene su lado negativo. Pues, nada, este año, desde luego, haremos la declaración con TaxDown. O sea, que, nada, Dani, muchas gracias por compartir tanto. Nos has dado una visión brutal de lo que es el CMO, del marketing de día de hoy, que ha cambiado mucho, pero muchísimo en los últimos años. Y yo creo que saqué muchos insights. Así que muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer compartir el podcast con vosotros. Un abrazo fuerte. Y a todos los que nos estáis escuchando, pues, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.